La embarcación Río Segura de la Guardia Civil, perteneciente al Servicio Marítimo y que está participando en la Operación Tritón 2015, ha rescatado a 325 inmigrantes que se encontraban en diferentes embarcaciones a unas 25 millas náuticas de tripón. Al mismo tiempo, otro buque de la Guardia Costiera, Nave Corsi, que participa en la misma operación, solicitó el traslado al buque de la Guardia Civil de otras 198 personas que habían sido rescatadas. El buque Río Segura trasladó a Puerto a 523 personas, 376 hombres, 125 mujeres y 22 menores. A todos ellos se les facilitó agua y alimentos. Algunas de estas personas presentaban heridas y sarna, que fueron atendidas por el enfermero de Aborni. Entre los rescatados por los dos buques se encuentran personas de Nigeria, Gambia, Senegal, Libia, Costa de Marfil, Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina